Se viven las fiestas carnavaleras en la población vecina de Puerto Valdía en la República de Panamá. Viviendo los carnavales de febrero, la comunidad de Puerto Valdía con diferentes actividades culturales, recreativas y carnavaleras de día y de noche. Esto se hará hasta el día martes en esta población fronteriza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!